Con la presencia de más de 5.000 personas y en medio de un ambiente de fiesta popular, el alcalde provincial Santiago Canola Rosa inauguró el moderno complejo deportivo municipal Paolo Guerrero en la playa Chorrillo. Y llegó la señora Petronira González de Gómez, fuerte en las palmas también para ella, mamá de Paolo Guerrero, una gran figura del fútbol nacional de inauguración. Vamos, a la una, a las dos y a las tres. Más fuerte, ahí está, fuerte en las palmas porque de esta manera se hubiera inaugurado este complejo deportivo Paolo Guerrero. Gracias a la gestión del doctor Santiago Canola Rosa, alcalde provincial González de Gómez. Y vamos entonces, junto con nuestros padrinos, esta placa recordatoria, fuerte en las palmas, complejo deportivo municipal Paolo Guerrero. Para este acto inaugural, Canola Rosa recibió la grata visita de figuras del deporte rey, de la talla del poeta de las urdas César Cueto Villa, de Julio Coyote Rivera, así como de la madre del seleccionado nacional Paolo Guerrero, la señora Petronila Pepita González Ganosa. Listo, gracias. Gracias, por tanto, Fernando. Recordamos que sí, entonces, de este segundo campo de este show, y queda ahí grabando las palmas. Y a la luz, rey. Tras la rotura de champán y corte de cinta bicolor, la primera autoridad de DIL se mostró feliz al observar a la ciudadanía disfrutar de estas infraestructuras deportivas, que a partir de hoy son puestas al servicio de la comunidad en general, lo cual comprende cuatro canchas de frontón, dos campos de fulbito de gras sintético, dos losas multiusos, ciclovía, velos de agua y una gruta, con la imagen de la Virgen María. ¡Vuelter, Walter, Walter, Walter! ¡Tres! ¡Tres! ¡ Jesús! ¡Tres! Vamos a cortar la cinta, entonces corte la sald kro para ella. ¡Van ale, ¡voy ale! ¡Van ale, Deus! ¡Gracias por ver el video! ¡Aprende balas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!